Vete a fregar los platos, que va a venir a Pariente Barat en la zona 10. Buenas tardes, potarrón. Ya decía yo que no me saludabas. ¿Qué tal? Buenas tardes, para yo. Nada bien, el otro día pensó que no me saludaste también. No contaba con ellos. Fue un buen detalle. Viste, el otro día, ¿eh? Debe ser el 19 ahí dándolo todo, ¿eh? Cagón 10. Estoy siempre yo ahí, siempre estoy vigilante. Sí, pues iba en barra pesada. Iba por ahí, oíste por la papelera, descarga la madera. Ya te escuché ya, ya te escuché.